Hey que tal gente, aquí son misperios862 en un nuevo video que no se vocalizar por favor para el canal y esta vez estamos de vuelta con Teaching Feeling, vamos a cargar me dijeron que para descubrir nuevas escenas tengo que salir creo que con Sylvie al bosque, tenemos que buscar flores rosa entonces eso es lo que vamos a hacer apenas salgamos ajá que hermoso se preguntarán por qué no estoy en la nueva versión de Teaching Feeling y es porque estoy esperando a que salga la traducción de Necor que es el que tradujo esto que estamos ahora el otro está en español pero lo tradujo alguien más entonces no me gusta recogí una flor azul, es un color de flor muy hermoso es una hierba que tiene un efecto relajante puedo hacerte con ella, incluso utilizarlo para medicina recoger algunas, tenemos que coger rosas oh, ahí hay una ardilla, que bonita ah, se fue revisar el área flor rosa, estas son las que me sirven que flor atractiva este es un ingrediente que vi en el libro de esa vez vamos a recoger un poco de él revisar área otra, nice estamos encontrando puras flores rojas no se vocalizar acabo de grabar el video de Undertale y estoy medio medio pendejo vale ajá estoy encontrando puras flores rojas rosas, perdón sí, vámonos a casa hoy ay, Silvi, qué bella no, no, no estas los va ay, no, no puedo prepararte entonces vamos a acariciarla por favor, no me dejes ir oh, vale ya ya es tarde debería ir a la cama David, fue muy divertido salir hoy contigo siento que con solo caminar entre los árboles mi estado de animo puede mejorar realmente creo que dije lo adelanté antes de que pudiera leer entonces vamos a dormir un poco buenas noches vale buenos días, David vamos a vamos a salir voy a salir con Silvi a la ciudad esta vez ay, creo que salimos muy temprano creo que no vamos a poder almorzar o comer cosas vamos a ir al mercado ajá echar un vistazo hay un montón de fresas sería sabroso comerlas por sí solas me recuerda a la fresa en el pastel vamos a dejar el mercado porque creí que era el mercado de ropa la tienda de ropa ver tienda vamos a ver qué de nuevo llegamos a la tienda de ropa oh, bienvenido sentiros libres de echar un vistazo vale, vale, vale puedo hablar sin embargo qué cosa curiosa fu, fu, fu oh, no te preocupes por mí ella miraba a Silvi a Silvi sus ojos se levantaban para encontrarse con los míos y sonríen no puedo decir nada que es esta té oh, bufanda oh, una oh, me gustaría una bufanda roja compré una bufanda no sé hablar hoy, por Dios una bufanda, ¿verdad? ¿está usted realmente comprando esto para mí? tan cálido muchas gracias lo usaré con cuidado y un delantal rosa vale ¿un delantal? no sería bueno ensuciar la ropa que me has estado dando mientras cocinaba muchas gracias los haré con cuidado vale esto ropa interior ¿no? ya lentes ya, lentes cuadrados me gustaría ver cómo se ven los lentes cuadrados esto es un color diferente de las gafas que compraste para mí antes me siento como si lo hiciera un poco más inteligente con estos o sea que oh me desbloquearon más lentes voy a comprar un par de gafas estas son de diferente sí, de diferente forma la forma del border da la sensación de estilo de alguna manera muchas gracias tengo que terminar de hacer las compras vale al menos le compramos varias gafas aunque ella no necesita gafas armario ajá ¿dónde está? ah, y la bufanda bufanda pero con un kimono se ve muy raro delantal no, bufanda aquí no hay nada aquí tampoco esta es la ropa interior lentes de corte medio nada, no me gustan pongámosles estos vale no compramos nada más en la tienda entonces ¿qué haremos? ¿qué opciones tengo? es mediodía voy a preparar té ya hemos acabado el almuerzo voy a preparar un poco de té me pregunto si las flores rosa flor rosa son estas las que tengo que agregar gran porción hice un poco de té para mí si me hubiera dicho lo habría preparado pero muchas gracias vamos a beber juntos es dulce y delicioso uy, se puso roja tal vez sea porque bebí demasiado rápido pero estoy empezando a sentir un poco de calor no creo que la habitación se haya puesto caliente vale, vale también me dijeron que tenía que hacer otras cosas pero vamos a dejar esas cosas cochinas siento que voy a derretirme la mejilla la mejilla oh, mi mano hacia abajo tocando la cálida piel de su mejilla siento que voy a derretirme la misma cosa dicen eje, te amo vale, vale ya es tarde debería ir a la cama ah, no es nada deberíamos dormir pronto vale, no pasó nada no sé si tenía que hacer algo indebido no sé bueno, vamos a acariciar, trabajar vamos a comprar o sea traer más flores rosa para sacar una nueva escena y que no hagamos lo mismo en cada episodio por un momento se me hizo escuchar la canción de cuando pasa un evento pero no vamos a trabajar un rato vale ¿cómo hago para cambiarle el color del delantal? me gusta uno que sea me gustaría uno que sea rosa uy no me acordaba que tenía orejas sí, vamos a continuar vamos hasta mediodía detenerse vale sí, terminamos por ahí claro yo soy bien pro yo trabajo muy duro prepararte aquí es flor rosa flor rosa ¿cuántas debo poner? gran porción vale muchas gracias vamos a beber juntos ajá vale creo que me dijeron que podía tocarla en partes de podemos la boca podemos besarla su lengua en mi boca y su what 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 no, por favor esos besos no besos con lengua no por favor eso es family friendly podemos tocar ah, tocamos los labios sirve los comeré si no tienes cuidado ¿qué más puedo tocar? puede que sea extraño decir esto yo misma pero mi cuerpo no es realmente adecuado para los trabajos duros vale ¿qué más? ¿podemos tocarle el pecho? vamos a tocarle rayos le toqué el pecho no podemos tomar vino vamos a hablar David a beber vino vamos a disfrutar un poco de este alcohol con Silvi ¿está bien que beba con usted? vale o sea le estamos emborra güey pobre Silvi está mega drogada le pusimos esas flores rosas ese vino vamos a servir un poco más ajá es delicioso ajá o sea está con corazoncitos y trebolcitos de esos ajá vamos a llenarlo todo vamos a dejar la borracha creo que no debería entonces vamos a dejar por hoy ¿terminamos por hoy? levantaré las copas entonces ¿sí? ups vale esto ya lo sabemos desbloquearé después de un rato Silvi se durmió la llevo a la cama y me preparo para dormir me disculpo por lo de ayer creo que fue el alcohol pero mi actitud parecía un poco descuidada uy sigue medio drogada por por eso hablar ¿no da un poco de miedo la comerciante de la tienda de ropa? ¿cómo lo digo? es como es imposible de entender el tipo de persona es ¿está sintiéndoselo Silvi? vamos a dejar esa opción ¿está hambriento? puedo hacer algo sencillo para comer si quiere podemos salir de noche vamos a salir de noche vamos a comer afuera con Silvi se me olvidó que podíamos comer de noche ¿saldremos hoy a cenar afuera? si entiendo lo espero con ansias entramos en el restaurante familiar parece que el menú cambia durante la noche para la cena vale al menos ya comimos que es lo que hacemos todos los días con Silvi siempre en cada video siempre comemos y le compramos ropa tengan eso en cuenta entonces no puedo dejar el video sin hacer esas dos cosas ¿qué vamos a pedir para Silvi? ¿qué debería ordenar? hamburguesa con rellena gratinado filete carbonara salsa de carne ¿what? eso no es salsa de carne la pasta huele muy delicioso gracias por la comida aunque creo que voy a quitarle esta salsa se derramó aquí lo siento que pena vale vale Silvia estaba happy to happy bueno está medio drogada tal vez por eso está feliz muchas gracias David vale parece que le quitamos el estado cuando salimos ¿eh? ¿David? recientemente no ha tenido ajá ¿y qué pasa? no es porque alguien como yo es un poco atractivo para usted voy a ver cuántos minutos yo me da tiempo a hacer esto sí no se me cerró bueno no es porque alguien como yo es poco atractivo para usted ¿no? podría ser ¿ya está cansado de mí? no, no, no vamos a acariciar su cabeza somos family friendly ¿no está de humor para eso? ¿es así? es mejor hacerlo con estado de ánimo amo entonces vamos a dormir esta noche vale, vale uy esta vez está con los corazoncitos y no hice nada vamos a darle un besito o bueno o bueno no más besos ¿eh? ajá ajá ey 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 pasó la mañana rápido cuando hacía eso no pasaba rápido ¿sí? acariciar ¿podré darle besos acá? ajá me parece que no parece que no mejilla vamos escuché algo no sé qué es o no pero ahora sí vamos a drogarla de nuevo uff cuántas flores rosa por favor gran porción hice un poco de té para mí vale pero muchas gracias vas a beber juntos es dulce y delicioso tal vez sea porque bebía demasiado rápido pero estoy empezando a sentir un poco de calor vale sí por favor acariciar por favor tócame tanto como guat hasta que esté satisfecho ¿puedes tocarme? what vale creo que me voy a detener aquí hablar ¿le gustan las mujeres voluptuosas David? siempre cada vez que encuentro con la dueña en la tienda de ropa me siento un poco miserable está está celosa ya es de noche preparémonos para dormir evento David ¿será que usted aún no está de ánimo? oh por Silvi de repente no por favor no podría ser apresurante por favor no vale creo que ya entendí lo que está pasando vale 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 la vamos a rechazar otra vez a ver qué pasa pero Silvi otra vez está cachonda Silvi que acabas de hacer panza panza me pregunto si he ganado algo de peso desde entonces ¿de verdad no lo crees? Silvi por favor tengo que censurar eso ahora y no me gusta censurar voy a poner imágenes family friendly ajá obvio mi mano es grande no en realidad mi mano es pequeñísima hablar estoy muy feliz sí sí con David pero no sé qué no lo alcancé a leer sí me gustan las mujeres voluptuosas prepararte vamos a preparar otra vez el té rosa a ver le agregué se nota que le agregué demasiada porción a eso porque tenía como 10 y algo y ahora tengo 8 vale si tengo más flores rosa creo que el efecto es como mayor entonces vamos a ver si es eso acariciar vamos a rechazarla por una última vez así que vamos a volver a ganar ese evento a ver y antes de irnos un besito con lengua no por favor rayos vamos a hablar por favor no se vaya a alguna parte vale hoy tomamos el té en la tarde fue un día un día relajado ¿verdad? entonces vamos a dormir un poco buenas noches vale sigue cachonda por favor está cachonda Silvi por favor ¿qué hago? vamos a salir salir con Silvi a la ciudad vamos a almorzar un rato tengo tengo hambre me entro hambre mencionar comida me da hambre ganemos ese último evento una vez más Silvillo nos relajamos en el banco tallado al lado de la fuente quiero almorzar el paisaje de aquí es completamente diferente a la instalación donde estaba viviendo antes esto es nuevo en esa ciudad había un montón de gente con cara de miedo o cara cansada y ocasionalmente se podía oír los gritos o el sonido de la gente luchando incluso si hubiera sido capaz de caminar libremente no creo que hubiera querido pasear por ese lugar me pregunto si ahora podría mezclarme con todas las personas que nos rodean no como esclava sino como una persona normal claro tú no eres una esclava Silvia por favor eres mi querida amiga no me Silvia es amiga del doctor o son algo me quedé con ahí con la duda fue una comida bastante ligera así que me pregunto si Silvia quiere postre que de waffle perfect ese waffle está gigante vamos a cogerlo después de una comida que tiene helado encima yo quiero tengo hambre ajá vamos a ir a casa entonces me lo comería ahora que te comerá Silvia por favor no mentira estoy mal pensado por favor esas flores rosas no están afectando a Silvia y me están afectando a mí vale su crujiente textura es distinta al pastel o al pan es suave y de rocha dulzura ajá tienes una cara de felicidad muchas gracias muchas gracias David prepararte otra vez uy ya no me quedan casi flores rosas ya lo por ciento ajá vale vale esto ya lo sabemos que le vamos a decir le podemos decir algo de acá verdad sucede algo David como era en la ayuda halagos vamos a la garra ah pues entonces si será que cambia en este estado todo esto cambiará buenas noches cámbiate la ropa cambiar el nombre buenas noches puedes decirle buenas noches es más temprano de lo normal podría ser que estás agotado yo también iré a la cama entonces ah ya es tarde debería ir a la cama me despierto en medio de la noche y la mitad inferior de mi cuerpo se siente extraña what the fuck no siento las sábanas en mí de hecho puedo sentir el aire en mis piernas parece que tampoco estoy usando un pantalón ay no en cuanto abro los ojos veo a Silvi desnuda encima de mí Silvi que no amo lo siento es que no podía soportarlo más era mi era como si estuviera quemándose me fue muy que pedos su lengua que sobresalía sin vergüenza de su boca babeaba eh si babeaba sobre ella estaba conectado como un hilo desde mi ah eso quiere decir que lo estaba le estaba haciendo cosas bonitas para censurar la palabra hace algunos segundos amo amo su Silvi levanta la cintura colocándose encima de mi de mi cama ay no Silvi por favor esto ya no lo voy a leer esto ya no lo voy a leer pero esas caras por Dios Silvi creo que no debí rechazarla no voy a leer todo esto se joderán no les diré que está haciendo todo va a estar censurado uy por favor Silvi no ah pero no sé si pueda puede quedar embarazada o si ajá llego a clímax ajá no por Silvi por favor ya cago el 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 tipo este ay no Silvi está loca rayos Silvi que estás haciendo eh el momento en que Silvi dejó de moverse era mi turno ay no y este le sigue el juego ay no no voy a leer los sonidos los sonidos resonaban por toda la habitación a ver su cuerpo que acaba de comenzar a calmarse comienza a contraerse ya que pasó algo Silvi trata de escapar de este placer violento pero no sé si su cuerpo estaba intentando escapar o que solo actuó por reflejo ella solo tiembla como si llegara a su clímax mientras grita como una bestia no me imagino eso por favor ella no parece poder decir algo coherente por la forma que está ahora yo lentamente golpeo mi cama con las manos porque tengo que censurar esto recuerden que ya puedo monetizar ya estaba llena hasta el borde con mi leche condensada a pesar de haberse venido venido del colegio para acá mi mi dura cama atacó atacó mi ser los ojos de Silvi no han bajado desde su clímax ni una sola vez le está buscando una forma de poder respirar o sea que te estás ahogando ella está más allá de su límite ajá ella apenas está logrando no colapsar ay no por favor ya van dos veces ajá al no poder se mantiene sobre sí misma Silvi se derrumba encima de mí parece que se ha desmayado cuánto llevo de video media hora genial tendré que cortar hartas partes puedo ver el blanco de sus ojos y ella está botando mucha baba por su boca ay no y este men sigue ah bueno al menos esta vez no se está viendo nada buenos días David ayer lo siento por hacer algo tan egoísta no pudo contenerme más pero fue increíble la noche David no lo recuerdo exactamente sin embargo nosotros lo hicimos cierto mis piernas todavía se sienten débiles está bien para mí descansar hoy salen tréboles parece creo que podemos decirle que no se preocupe acción es preguntar quejas opiniones saludos pedidos especial vamos a trabajar cambiar la ropa cáncer volver otras me gusta tu comilla Aurelia Nefi Ferrum ah podemos hablarle de las demás vamos a la cama es donde te enseñar palabra no preguntar te duelen no casi nunca me duele aunque son un poco sensibles y a veces puede comenzar a dolerme ah yo creí que hablaba de de lo de anoche pero le parece que estaba hablando de sus cicatrices bueno espero que les haya gustado el video por favor chicos he quedado perturbado no sabía que esto podía pasar no olviden dejar su like comentar que les ha parecido este video seguirme en twitter porfa estoy monetizando en youtube por fin y por favor sirvi por favor que no me desmoneticen este video entonces síganme en twitter no sé si ya lo dije y nos vemos en el siguiente video bye y